Hola chicos, yo soy Jonchelo y aquí estamos en un nuevo video para el canal y hoy estamos en Fortnite, sí, tanto tiempo. Bueno, hoy vamos a abrir los regalos que yo le había prometido que lo íbamos a abrir. Bueno, acá tengo, estuve esperando, no abrí ningún regalo, aparte del que abría anteriormente, pero aquí tenemos todos los regalos para abrir y hoy vamos a abrir todos estos regalos, como yo había puesto en un mensaje de la comunidad, de que iba a abrir todos los regalos juntos, no sé si lo leyeron, pero bueno, vamos a empezar, vamos a abrir este ficha, vamos a ver, lo quitamos, épicamente, y lo abrimos, a ver qué tiene. Ah, bueno, tiene esta música de Doom, vamos a abrir este pequeño, luego vamos a hacer un conjunto con toda esta ropa, con todo lo que nos dieron. Uh, tres, tres de estos. O sea, tres grafitis, están muy buenos. Vamos a abrir este azul, a ver qué tiene. Abrimos, abrimos. Bueno, un emoticono, más o menos. Vamos a abrir este rosado. Ok, lo abrimos. Uh, un emote. Está muy buena. Supongo que es trasvesar, pero transversal. Pero está muy buena. Ok, vamos a abrir este grande cuadrado, rojo. Lo abrimos, a ver qué tiene. Ok, este envoltorio me gusta mucho. Ok. Bueno, vamos a abrir este. Este grande, eh. A ver qué está. Uh, un, ¿cómo se dice? Eh, un paracaídas. Según esa cara se me hace conocido. Ya lo vamos a ver. Este, este ya había visto que decía lo mejor para el final. Lo vamos a abrir luego, al final. Vamos a abrir este chiquito que nunca lo pudimos haber abierto porque este lo tenía abrazado. Vamos a ver. ¿Qué tiene? Un momento de la verdad. Vamos a ver. Y tiene... Uh. Un skin. Uh, piola. Este skin no estaba gratis en la tienda, pero está muy bueno, miren. Fue. Igual, un regalo tan pequeño. Uh, ah, está el chaboncito jugando. Bueno, vamos a abrir este. Este, este... Este azul. Vamos a ver qué tiene. Ok, un... Un... Una estela de caída. Ok. Normal. Vamos a abrir este rosa. Abrimos. Ok. Dos... Dos discos de música. Veamos este rojo. Esto es muy emocionante. No puede ser. Otro... Otro envoltorio. El peluche este que nos regalaron. A ver, vamos a ver este. Grande. Supongo que es algo bueno. No, bueno. Es como una mochila de llama navideña... Dibujada o algo así. Un regalo grande por un regalo pequeño, pero bueno, no importa. Vamos a abrir este rosado. A ver qué tiene. Vamos a ver. Oh, está parqueada. Miren esto. Está muy buena. Me gusta. Es muy... ¿Cómo se dice? No sé. Está bueno. Está bueno. Me gusta. ¿Quién es ese? El cubido del que está ahí adentro. Bueno, no importa. Acá ya abrimos todos. No queda nada. Y queda este último. Vamos a ver qué tiene... Este gran regalo de navidad. Vamos a abrirlo. Ok, ok. Es una skin. Una skin... Que yo he visto bastantes jugadores en Battle Royale que la usaban. Pero no sabía que te la daban. Está muy buena. Me gusta. O sea... Yo no suelo usar la skin de mujer, pero me gusta más esta que esta. A ver. Espera. Me acuerdo que en el video pasado habíamos visto... Acá la he leído. Vamos a ver. Ah, bueno. Cambian las cosas. Hay una bebida esta bofetada. Dos hamburguesas. Dos... Dos bebidas. La banana del video anterior. Bastones de caramelo. Un árbol de navidad. Regalos. Un peluche de... Equipo cariñoso. Esta cosa que parece un vino gigante. Un cubo de Rubik. 4x4. Hielo. Y más... Bebidas de bofetada. No. Me gusta. Está muy bueno. Vamos a hacer el conjunto. Con las cosas estas, ¿ok? Bueno, acá tengo el conjunto de Doom Slayer. Lo voy a guardar, de hecho. Denme un segundo. Tuku. Tuku. Yo le pongo el nombre a esto. Listo. Creo que se escribió así, no sé. Sí. Bueno, vamos a hacer esto. ¿Qué skin vamos a usar? Si esta o esta. Vamos a hacer dos conjuntos con las skins distintas. Yo voy a usar primero esta. Porque... Acá tenemos el primer conjunto. Está bueno. Me gusta. Y vamos ahora a guardar esto. Goof tierno, creo que sí. Así que lo vamos a guardar. Ah, Groof trineo, ¿no? Acá. Ok. Aceptamos. Bueno, acá tenemos el primero. Lo vamos a hacer el segundo y lo voy a hacer rápido, ¿ok? Así que, pantalla rápida. Ok, chicos, ya está acá el conjunto. Vamos a guardarlo. Como se llama este skin, vamos a ver. Ya tenemos las skins. Y los conjuntos. Y como pueden ver, está... Todos estos regalos nos han dado. La verdad es que estuvo bastante bueno abrir los regalos. Ni a ganas ya porque había abierto todo el... Había abierto solo un regalo y quería abrir todos los regalos. Bueno, ya por fin me salen estas ganas. Y, bueno, podemos ver ahí en el fondo que están las cosas que hemos abierto. Como este... Paracaídas. Los grafitis esos. La skin. El Goof. El caballito ese. Dos cosas así. Una pizza. Y a mí. Bueno. Eso sería todo el video, chicos. Espero que les haya gustado el video. Y si no les gustó... Bueno. No sé qué hacen viendo este video. Y les deseo felices navidades. Que hayan pasado todo bien. Perdón por no haberlo saludado otro día. Pero espero que les hayan pasado muy bien estas navidades. Y, bueno. Felices navidades. Felices navidades. Felices navidades.